Luego de que Carlos Torres Lugo, titular del CIAPA, dejara plantados a los diputados locales, los legisladores se ponen de modito y proponen una comparecencia telemática para que el titular del organismo pueda responder los cuestionamientos de la escasez del agua. Manuel Alfaro, diputado del PRI, señaló que no se cumplió el objetivo para que Torres Lugo acudiera al Congreso de Jalisco, por lo que analizará si es viable la comparecencia a distancia. El exhorto ya está, hay que darle continuidad y solicitar que nos fijen fecha y hora, nosotros estamos abiertos para que sea telemática. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge Eduardo González Arana, señaló que en las próximas semanas estarán anunciando la ruta a seguir para que pueda informar el CIAPA lo concerniente a la falta de agua en las colonias de la zona metropolitana. El titular, tanto del Estado como del CIAPA en los temas del agua, nosotros seguiremos insistiendo, es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, y que también cuando se hace la reestructuración del gobierno del Estado, que fue al inicio de esta legislatura, pues eliminan unos puntos que consideramos importantes, que era la obligatoriedad de comparecer a los mismos funcionarios que hayan sido solicitar, valga la redundancia de la comparecencia por este Congreso. Por mi parte, nosotros seguiremos insistiendo, los mismos compañeros diputados están en la misma sintonía, de que es importante que den una explicación de lo que está sucediendo. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.